Hola, buenas a todos y a todas. Estamos aquí en esta reunión auspiciada por Casa de América con dos autoras con las que vamos a hablar de la novela gráfica de la expresión a través de la historieta, a través del arte dibujado. Tenemos con nosotros a Power Paola, autora que nació en Quito, pero que se puede calificar de nómada. Ha vivido prácticamente en diferentes lugares, en Cali y Medellín, pero ha vivido en París, en Sines, en San Salvador, en Buenos Aires. Es una autora tremendamente comprometida y que ha desarrollado una labor muy importante desde la web, desde internet, con obras que luego al final han llegado también al papel, pero también ha trabajado desde la performance, ha trabajado el cine a través de adaptaciones de sus obras. Quizá la obra más conocida para todos sea Virus Tropical, pero son muchas las obras que podemos hablar, como Por Dentro, Diario de la Puebla, Paola, Coupé, Todo va a estar bien. Sigue trabajando de forma muy activa en la tira que publica la revista Cultural Arcadia y además de eso ha trabajado en diversos colectivos. Gato Fernández, argentina, ha realizado también muchísimas historietas en solitario. Participó en revistas tan míticas como Fierro, como Clitoris, como Animals. Ha trabajado con guionistas de la importancia de Pablo de Santis, de Carlos Trillo, de Diego Grimbao y recientemente ha publicado su primera novela gráfica, que es El golpe de la cucaracha, una novela gráfica soberbia, que también nos va a servir como punto de partida de esta charla. Queremos hablar en esta charla sobre la novela gráfica, sobre el cómic, como forma de expresión. Y yo creo que para empezar y romper un poco el hielo e intentar que esta conversación se vaya moviendo hacia donde lleguemos, que no sabemos muy bien dónde será, lo mejor es empezar precisamente el porqué de esa elección. ¿Por qué el cómic? Para empezar a expresarse. ¿Por qué esa elección de un arte como el arte dibujado? Cualquiera de las dos que quiera empezar. Pao, ¿quieres empezar vos? Dale, yo empiezo. No sé, yo encontré que en el cómic, bueno, en el momento que empecé, sentí que había muchísimas posibilidades que no estaban completamente desarrolladas en lo que encontraba, como que sentía, y todavía lo siento, que es un formato que te da muchas vías y muchas posibilidades de experimentar con el texto y la imagen, y que se puede contar lo que uno quiera. Yo vengo de la pintura y me gradué como pintora, pero yo siempre quise contar como mis historias autobiográficas, y me parece que gracias a la historieta encontré cómo llegar al grano, al punto exacto, y poder tener una interacción con el lector, que eso no pasa con la pintura, uno no sabe muy bien si a la gente le llega lo que uno está queriendo decir con lo pictórico, que también es hermoso, y es otra vía, pero la historieta tiene esa fascinación, que uno puede contar una historia como la quiere contar, y el lenguaje no solamente está en el texto, sino que también está en el dibujo, y eso me parece muy interesante. Gato. Gato, ¿quieres? Ok. Bueno, yo desde muy chica soy lectora de historieta. Mi madre quería acercarme a la literatura y que fuera escritora, le salió mal. Igual, de todas maneras, por mucho tiempo quise ser escritora, pero nunca dejé de hacer historieta. Me empecé a publicar, a autopublicar a los 13 años, y empecé a trabajar como freelancer a los 17 años, y por ejemplo fui como variando entre si quería escribir o quería dibujar, o de hecho cuando trabajé con Carlos Trillo, Diego Limbao y Pablo de Santis estaba segura que quería un guionista, y después volví a acercarme a al modo autora integral, y realmente creo que ahí encontré, ahí encontré lo que buscaba. Como dijo Pau, o sea, realmente, bueno, creo que no es tan distinto a la literatura, solo que la mitad de la información está en la imagen, las metáforas se pueden dar en imágenes, y la otra mitad de la información está en el texto. Realmente me siento muy cómoda usando este medio de expresión, y dudo que lo cambie por otro en algún momento. Las dos comenzáis trabajando una historieta corta, con diferentes, pero cuando paséis a la novela gráfica, en los dos casos coincidís en una obra autobiográfica, donde expresáis vuestra biografía, y habéis trabajado ese campo de forma fundamental. Lo estabais comentando, lo estabas comentando a tu gato, esa capacidad metafórica que tiene el dibujo. ¿Qué tiene el cómic para que se haya desarrollado de una forma tan fuerte esa línea autobiográfica, en la que muchos autores han optado por el cómic? La referencia siempre la tenemos en Maus y las obras de Carlos Jiménez, pero recientemente pues tenemos ejemplos clarísimos como los de Louis Doucet o Marjan Satrapi, que han optado por el cómic, precisamente para expresarse sobre su propia vida. ¿Por qué el cómic tiene esa capacidad de expresar también tu propia vida? No creo que la literatura no lo tenga, pero cuando tenés una inclinación, supongo, hacia también lo gráfico, es una herramienta muy importante. Yo daba un taller que era especialmente para mujeres y decidencias, pero bueno, no estaban escribidos los hombres cis, pero básicamente me parecía una manera muy directa y muy económica de contar lo que se siente. Y estaba la premisa antes que todo que lo privado es político y realmente se acercó muchísima gente, muchísimas chicas más que nada. Una de mis alumnas transicionó en medio del taller. Comenzó siendo Juan, ella es Ana. Realmente fue una experiencia muy... Y creo que eso es parte de... Es una manera muy como económica y eficaz de expresar sentimientos. Sí, también pienso que como el dibujo es lo primero que uno hace, el primer acercamiento que uno tiene a expresar lo que uno le está pasando sintiendo, viendo como niño, niña, niñe. Y que volver a eso, volver al recuerdo, volver a la infancia, volver a contar tu historia, es volver también a esa primera acción de acercamiento a lo que uno le está pasando y sintiendo. Es muy impresionante. Muy impresionante. Yo me acuerdo cuando leía David Rechler, que me recordó también mucho tu novela gráfica, Gato, que se llama Sugar Daddy, que ella contaba que gracias a haber hecho ese libro, ella sintió que había podido hacer su catarsis de lo que le había pasado y poder entenderla, que fue como una especie de terapia. Y yo sé que está mal visto en el mundo del arte decir que uno hace las cosas como terapias como terapia, pero yo estoy a favor de eso. Yo sí pienso que uno puede entenderse a uno mismo y entender el mundo a través del dibujo y de la escritura. Y la historieta es como una gran herramienta para poder entender eso que le pasa a uno. De hecho, de alguna manera, claro, la memoria es un constructo que tenemos de lo que recordamos, que posiblemente no se parece en nada a lo que ocurrió realmente. Pero el dibujo en ese sentido lo que puede es interpretar esa memoria. De alguna manera, el dibujo está más cerca de ese recuerdo de la memoria, de cómo realmente a lo largo del tiempo se ha quedado ese hecho grabado en nuestra memoria, y permite una interpretación que jamás permitirá un hecho real, que es la de los sentimientos que decía Gato. Gato, ¿no? Bueno, ahí me hicieron un poco. Para mí el dibujo también tiene una voz muy poderosa. De otra forma, no hay historietas mudas que digan tanto. Yo creo que muchas partes de mi novela no hubieran sido tan poderosas, que son mudas, de hecho. Son partes mudas y no hubieran sido tan poderosas si no hubieran sido dibujadas en vez de escritas. De alguna manera, lo dibujado, como decíais, es un lenguaje primordial. O sea, los seres humanos, después de hablar, lo primero que hacemos es dibujar mucho antes que escribir. Decía José Muñoz que las letras no son más que dibujos, ¿no? De alguna manera, cuando escribimos dibujamos también. De alguna manera, esos dibujos vuestros también permiten conectar de una manera que es imposible a través de la palabra. Esa imagen visual es una imagen que, de alguna manera, empatizamos con una facilidad que es imposible de otra manera. Y en ese sentido, esa fuerza la tenéis. Y de alguna manera, esa catarsis que tú decías, Paola, que evidentemente está en esas obras, va más allá de la catarsis personal para ser una catarsis colectiva y compartida. Sí, totalmente. Sí, gracias a que Julie Doucette se animó a contar sus historias, yo me animé a contar las mías. Y así se vuelve como una especie de contagio, ¿no? Como que uno dice, ah, se puede hacer esto. Estas chicas lo pudieron hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Sí, es completamente colectiva. Uno dice, o uno se da cuenta, no, no estoy tan sola. ¿A ti te ha pasado esa conexión, Gato? Sí, por supuesto. Me pasó mucho con Marjan Zatapi. Y me pasó mucho especialmente con Civi Glob, que no es muy conocida. Ahora sí se le está dando el mérito que merece. Pero realmente la obra de ella me conmovió muchísimo. De todas maneras, la parte autobiográfica venía ya desde antes. Ahora no miro con los mismos dos a Robert Trump, pero de hecho, bueno, yo tuve una vida aires y en un momento en el sur lejano. ¿Tenemos algún pequeño problema con la conexión? Ah, perdón. No, te estábamos perdiendo un poquito mientras estabas hablando, ahora parece que bien. Bueno, decía yo en algún momento en un sur lejano, en una casa muy alejada de la capital, sola, y ponía el documental de Robert Trump, y lo dejaba de compañía. Y en ese momento, por lo menos, se sentía un poco él... Si él salió de una familia tan loca y con tantos problemas con la historieta, yo también puedo. Ahora tengo un poco más de críticas, pero más allá de eso, sigo sintiendo esa conexión. Después quería agregar algo más sobre la autobiografía y la historieta. Yo creo que también es porque los recuerdos no son solo voces, son imágenes también que te quedan impregnadas. Y creo que también por eso funciona también. ¿Hasta qué punto la autobiografía es una mirada real o no es una mirada ficcionada? Porque no quiero entrar dentro de lo que es el campo de la autoficción, que sería otro campo, pero ¿hasta qué punto esa biografía no tiene algo de ficción desde el momento en que, de alguna manera, siempre esa memoria es recordada y reescrita? Es imposible recordar esa memoria. Hay muchos ejemplos de reescrituras de la memoria, ¿no? Que conocemos y que incluso se practican de forma consciente. Pero ¿hasta qué punto la mirada que tenemos al pasado es una mirada real o es una mirada que, de alguna manera, ficciona ese pasado? ¿De alguna manera se puede llegar a traicionar ese pasado? Yo creo que siempre es una ficción. Sí. Sí, narrarse como uno se narra, como uno acota. Además, tiene que funcionar como historieta. Y entonces, para eso hay que subir el volumen a algunas cosas y bajárselo a otras. Porque no todo se puede contar. Y no todo se tiene que contar. No todo funciona para la historia. Es como cuando uno cuenta una anécdota a alguna persona. Si uno quiere el interés de la otra persona, que te ponga atención, tienes que exagerar un poco. No sé, siempre es una construcción. ¿Cómo dijiste, gato? Perdón, no te escuché. Todo un buen autor agrega gatos a su historia. Pero, más allá de eso, creo que estoy con mala... Sí, se te oye mal ahora. Ok. Ahí los estoy viendo de nuevo. Ok, bien. Bueno, yo tuve muchos problemas en hacer mi novela. Fue muy duro. Estuve, ¿no? Con muchos ataques de pánico. Y con muchas consecuencias físicas. Y mi analista me sugería que la dibujara a otra persona. Pero yo le decía que no podía. Que si ya la historia en sí iba a estar de alguna manera... Era imposible que no estuviera aficionada. Si yo no la dibujaba, entonces no iba a llegar al sentimiento que quería llegar. La literatura, incluyendo la novela gráfica, yo creo que su función es usar la mentira para llegar a la verdad. Y es transformadora. Y es transformadora, por supuesto. A nivel personal, ¿cómo transforma hablar de una experiencia, en el caso de tu yogato, por ejemplo, tan dura? Porque estábamos hablando de esa experiencia catártica. Pero evidentemente esto tiene que llegar también a una experiencia transformadora, ¿no? No voy a decir que me arregló todos los problemas. Es más, el golpe de la cucaracha, la hipóptica FARC, que es donde salió el nombre, el golpe de la cucaracha. Es una serie, son cuatro libros en total, así que todavía no está terminada. Y por otro lado, fue realmente una experiencia de realización hacerla. Pero yo sigo con ataques de pánico, y sigo teniendo crónica, y sigo teniendo trastornos de ansiedad. Pero por otro lado, realmente fue como un paz de energía. Y de empoderamiento, como quiero hacer esto, quiero hablar en voz alta. Y no quiero parar de hablar en voz alta. Nosotras dos, en cualquier caso, aparte de estas obras, habéis también desarrollado un compromiso muy fuerte a través de la creación. Ese compromiso, yo creo que es una característica fundamental de nuestro tiempo. Y es que el feminismo ha encontrado en el cómic un aliado a la hora de expresarse. ¿Quieres hablar vos, Gato? Puedo decir que tengo, a ver, desde la parte del compromiso, estoy comprometida a hacer los cuatro libros, cueste lo que me cueste. Y por otro lado, si tengo, no solo quiero, o sea, de hecho tengo pensados alrededor de ocho libros que quiero hacer, y quiero buscar la manera de, de alguna forma, poder ir sacándolos, a pesar de que tengo que, y quiero, seguir con el compromiso del EPUB de Tafard. Pero la verdad es que quiero expresar muchísimas cosas más allá de lo que es mi vida autobiográfica, y en este aspecto en particular, siento que quiero explorar un montón de, de géneros, y, y espero poder seguir haciéndolo. Ahora, tú sí que desde luego has trabajado muchísimo en este campo, y el cómic ha sido para ti una herramienta fundamental de trabajo y de denuncia. Sí, yo pienso que, que no solamente en el cómic, sino en la vida misma, ¿no? Uno se, se compromete con algunas cosas, o hay cosas que, que uno siente que, que, que no pueden pasar desapercibidas, y que eso se va a notar en lo que uno haga. Que uno no se puede hacer, o sea, si a uno realmente no le interesa, se va a notar en las cosas que uno hace, que a uno no le interesa eso. Y cuando yo, no sé, hice Virus Tropical, yo no me estaba planteando, voy a hacer una novela gráfica feminista, para nada. Pero yo sí estaba comprometida con que, con que yo quería vivir mi vida de una manera libre. Nunca lo pensé como en ese término feminista, pero sí era feminista, ¿no? Y pienso que, que con todo, con lo social, con, con lo que pasa en Colombia, con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa con los animales, con el imponerse sobre otro. Todas esas, esas preguntas, o esa incertidumbre en la que nos encontramos, si uno realmente se está preguntando todo eso, va a aparecer en, en la obra también, en lo que uno haga. Y ahí aparece el compromiso. Yo no me siento tan activista como Gato, pero sí siento, tengo la posibilidad de decir muchas cosas en, en mi dibujo o, o, o en la historieta, o en la pintura, y que por ahí puedo hacer una especie de activismo, ¿no? Como, como preguntarnos cosas, preguntarnos todo, cuestionarnos todo, no dar todo por sentado, ni naturalizarlo. En ese sentido, eh, vuestro trabajo también, sobre todo el tuyo, Paola, eh, vamos a ver, por ejemplo, en la web, es un trabajo muy activo. Tú has utilizado mucho internet, incluso más que, podría decirse, que el propio concepto de novela gráfica. Eh, esa inmediatez que te da internet te permite un contacto muy directo con la realidad, ¿no? Sí, yo es que recuerdo que cuando me gradué como artista plástica y me dedicaba a la pintura, yo siempre dependía como de el galerista, la galerista que vendiera mi obra, y todo me parecía un mundo tan esno, tan extraño, tan raro, tan distinto a lo que yo me imaginaba ser artista, ¿no? Y cuando apareció esta posibilidad de los blogs, de Flickr, de Facebook, nunca lo tuve, pero vi que todo el mundo lo usaba para contar su vida de alguna manera, ¿no? Como contar su vida con las fotos en fiestas, o con su familia, o con sus hijos, y yo dije, bueno, la voy a aprovechar, esta misma herramienta, pero para hacer lo mismo, pero con dibujos. Voy a contar mi vida, voy a mostrar todo lo que me pasa, pero con dibujos y, bueno, como estaba relacionado también con la autobiografía. Y fue como instantáneo, como que ahí me abrió como una posibilidad donde no dependía de absolutamente nadie, sino de mí misma, para que me pasaran cosas, para que alguien me quisiera publicar, para intercambiar fanzines con gente en otras partes del mundo, para conocer otros autores que me interesaban. Como que sí, internet en ese momento, que fue como 2006, fue como... De hecho, ahora que estoy acá en Argentina, la mayoría de amigues que tengo son... Los conocí por Flickr. Con ellos intercambiaba fanzines. Y sí, llegué acá encontrando ya una tribu. No llegué a conocer, ay, quiénes son los dibujantes, sino que ya los conocía de antes virtualmente. Entonces, sí, fue como una gran... Me cambió la vida totalmente. Dejé de depender de otra persona para mostrar mi trabajo. Jugato, has trabajado menos en ese sentido, ¿no? El formato de internet. Y has estado más ligada al papel, curiosamente. Sí, extrañamente sí. Y extrañamente tampoco tengo tanta obra. Como comenté antes, tuve una vida bastante caótica. Trabajar muchas veces era complicado. Y tener donde trabajar era complicado. Si ya la comida era complicada, trabajar... Afortunadamente ahora estoy viviendo. No se preocupen. Pero de todas maneras, estoy usando mucho Instagram en este momento. A mí me hace muy bien como terapia el autorretrato. Y todo es eso, es sonda útil. En el momento, si me siento mal, lo uso como terapia. Y a mí, por lo menos a mí, me sirve mucho. Sin embargo, también has trabajado en revistas colectivas. Algunas míticas, como Fierro, que es posiblemente una de las revistas más importantes de la historia del cómic a nivel mundial. Nada más y nada menos que con Carlos Trillo, que es uno de los grandes referentes del cómic mundial. Por desgracia, ha desaparecido, pero un referente en el recuerdo. También has trabajado en otras revistas que son también, yo creo que puntas de lanza, ¿no? De cambios importantes en la manera de entender el cómic, como Clitoris. Que eran revistas muy activas, muy activistas. Y que estaban demostrando que en el cómic también están cambiando las cosas. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar de lo colectivo a lo individual? Porque has tenido esas dos vertientes. Bueno, lo colectivo me gusta mucho. Por otro lado, estaba acostumbrada a hacer historias cortas. Porque obviamente cuando estás trabajando en un colectivo, te tenés que limitar al espacio que te dan. Pero la verdad es que me gusta contar cuentos cortos. Y pasar de eso a 113 páginas fue un tirón. La verdad es que fue un guau. Esto sí que es trabajar. Pero las dos cosas son muy disfrutables. Las dos experiencias son muy disfrutables. Disfruté mucho, por ejemplo, de la presentación de mi propio libro. Y estar yo todo el tiempo con el micrófono, por ejemplo. Y como dije antes, hablar en voz alta. Pero las presentaciones de los libros, por ejemplo, de Clitoris, que se terminó transformando en un libro, antología. Fueron también muy, muy disfrutables compartir el escenario, compartir con los compañeros, la voz de los otros compañeros. Y todo tuvo su valor muy, muy importante. Hablando de Carlos Trillo, Yo con Trillo trabajé no en Cierro, sino en Animals, una revista de Italia. Y que de hecho ahora mi editora en Italia es Laura Carpa, que es quien nos hizo trabajar en esa revista. La quiero mucho, de todo a Carlos. Realmente yo lo sentí historieta, aunque él decía que era mi abuelo. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Bueno, la revista de publicar en Animals fue increíble. En aquel momento era muy, muy fan de Bastián Vives. Ahora lamentablemente publicó dos novelas con las que estoy completamente de desacuerdo y se me mezclan los sentimientos. Pero no podía creer que a pocas páginas estuviera Bastián Vives. Paola, tú también has trabajado de forma colectiva, pero de una manera diferente que es a través... Bueno, has trabajado en colectivos como Chicks on Comics también. Pero quería preguntarte sobre el tema de la adaptación al cine de Virus Tropical, que fue una adaptación diferente a lo habitual, por lo que tenemos entendido, frente a la típica adaptación que estamos viendo ahora, esta masiva de efectos especiales, que nos están abordando de forma tremenda. Virus Tropical es una adaptación coral casi, el trabajo de muchas personas, donde de alguna manera mucha gente se forma parte de tu propia obra. ¿Cómo es trabajar cuando tu propia voz, que es una obra tan personal como Virus Tropical, pasa a ser una expresión coral? Pues sí, fue muy emocionante el trabajo en colectivo en ese sentido, porque, por ejemplo, la adaptación al guión la hizo Enrique Lozano, que es mi exesposo, con el que estuve ocho años, que hace parte de Coupé, que fue mi primer lector de Virus Tropical, que conoce muy bien a mi familia. O sea, era la persona perfecta para eso. Él es dramaturgo, además. Y trabajó con los actores que hacían las voces. Santiago Caicedo, que es el director de la película, también es artista plástico. Lo conocí en Francia, cuando yo estaba haciendo una residencia artística, y se volvió muy amigo mío. Su esposa, que hizo la música, Adriana García Galán, éramos como hermanas en París, las dos inmigrantes sin nada que comer, tratando de sobrevivir como artistas y niñeras en París. Como que todas esas personas que ayudaron a que esa película fuera hecha, hacen parte de mi vida íntima. Son personas que no solamente que son mis amigos, sino además admiro como personas. Y conocen Cali, conocen la estética, la parte tropical y gótica de lo que es crecer en el trópico, y escuchar punk y salsa al mismo tiempo. Como que podían entender todo eso. Creo que nadie lo hubiera podido entender tan bien como ellos, porque conocían las referencias, hacíamos parte de una misma generación, así que fue muy emocionante. De hecho, muchos actores que hicieron las voces son amigos. Santiago fue a hacer el casting a Ecuador para que las voces fueran ecuatorianas. Y todos, la música es hecha por dibujantes. Entonces son artistas plásticos que de alguna manera han intentado como experimentar con otras cosas. Y eso también tiene como la misma novela gráfica, que no es hecha por alguien. O sea, no soy yo historietista. No me crié con historietas como Gato, por ejemplo. Como que cuando yo me lancé a hacer historietas, un poco no tenía muchas referencias. Tenía muy pocas. Y todos los que hicimos la película, tampoco habíamos hecho una película antes. Entonces fue como cuando yo hice la novela gráfica, fui aprendiendo a hacer una novela gráfica, haciéndola, e hicimos una película aprendiendo a hacer una película. Fue muy emocionante. Creo que eso es lo que más me gustó. Y creo que tiene esa fuerza por el hecho de que fue colectiva. Hay otra cosa interesante de tu trayectoria, Paola, que yo creo que nos puede dar para hablar un poco. Estamos hablando de novela gráfica y estamos hablando del cómic. Y es cierto que el cómic, la novela gráfica, es una forma de arte, es una forma de creación muy definida. Yo tengo aquí atrás un montón de cómics, los reconocemos. Es un elemento que asociamos claramente a un objeto. Sin embargo, el cómic en los últimos años, yo creo que está saliéndose, está rebosando totalmente los límites del papel. Estamos viendo que el cómic tiene otras posibilidades. Tú tienes una experiencia, Paola, que es en vitrina, que es una performance a través del cómic, de dibujar a través del cómic. ¿Hacia dónde podemos ir con este lenguaje a la hora de sacarlo de su lugar habitual, que es el papel, la grapa, el libro? ¿Hacia dónde podemos llevar el cómic en este momento? Eso era un poco lo que quería decir al principio, que yo siento que en el cómic todavía hay más posibilidades de experimentación, que uno siente que en la pintura un poco ya no hay, ¿no? Como por algo se decía que la pintura ha muerto. En cambio, el cómic tiene, o sea, si uno se lo imagina en el espacio, si uno no se imagina, es que es narración, es experimentar con imágenes y con texto, o solamente con imágenes. Si uno lo saca del papel, pueden ser otras cosas. Y eso es lo que más me parece divertido, que cada proyecto pueda ser no solamente un libro, sino que pueda ser, dependiendo de la situación y el contexto, pueda ser otra cosa. Como ese juego con la palabra, con la imagen, con la narración y con, además, que es algo que pasa, que un poco decía Gato antes, que la mitad es texto y la mitad es imagen. Y lo que esas cosas al fusionarse construyen en la cabeza de alguien es otra cosa, porque no es solamente una cosa y la otra, sino es esa simbiosis que construye algo novedoso que es muy difícil de explicar, ¿no? Como uno sabe que uno tiene que seguir la burbuja e ir hacia este lado. No sé, como que hay algo ahí que uno ha ido aprendiendo de leer cómics, que uno siente que acá se puede explorar mucho más. Eso me parece tan interesante la historia. Y se ve hoy en día que hay muchas posibilidades, hasta cómics abstractos. Ya están en los museos. Lastimosamente ahora nos van a llamar arte o literatura y nos van a cagar el parche. Nos van a dañar este mundo que era tan genial, que era completamente Ander. Sí, de hecho, un poco en la línea de lo que dices, recuerdo las palabras de Terry Brunstein, que decía que el cómic elude su definición y que al final lo único que podemos decir es que es un objeto cultural no identificado, que no tenemos muy claro hasta dónde puede llegar, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso es efectivamente la gran riqueza. Estamos viendo, recuerdo la exposición que hizo Paco Roca del dibujado, o Max y Sergio García también, que romper esa tiranía del papel para ir más allá. Tú, Gato, ¿te planteas esas posibilidades, el ir más allá del papel? Difícil pregunta. Sí creo que hay muchas cosas para experimentar. Sí creo que la historieta tiene infinitas posibilidades. Por ahora, me imagino haciendo cosas más que tengan que ver con el papel, pero experimentar desde otros lados, experimentar desde las temáticas. Creo que no sé, no está todo explorado, que es algo que todavía sigue creciendo. Sí, sí quisiera experimentar que alguna novela gráfica mía pase a película, pero, por ahora, por algún motivo estoy muy apegada al papel, tal vez es porque me gusta mucho el libro, pero estoy muy apegada al papel y a las tapas y a tener el objeto en la mano. Pero nunca se sabe. Yo también recién empiezo. No sé qué puede hacer de mí dentro de unos años. El cómic, desde luego, tiene una componente fetichista importantísima, eso es indudable, el libro es puro fetiche. Pero tú, Gato, lo estabas comentando, hay nuevas temáticas que se están tratando, hay temáticas que al cómic tradicionalmente le habían sido más complejas entrar y ahora estamos hablando de forma normal, por ejemplo, de la denuncia en el cómic, de trabajos sobre el activismo, sobre circunstancias ortográficas muy personales. Pero tú, por ejemplo, que vienes de una... Sí que decías que sí que tenías una base lectora de cómic, ¿te gustaría en algún momento entrar en los géneros clásicos, hacer una obra de estas de toda la vida que hemos leído en cómic, jugar con esos géneros de siempre para romperlos un poquito también, porque también a veces hay que traicionar esos géneros. Estoy pensando, por ejemplo, lo que hacen en Francia toda esta gente de la Nouvelle BD que toma los géneros como el western, como la ciencia ficción, y les da una vuelta por completo. ¿Te apetece tomar los géneros clásicos? La verdad es que me interesan todos los géneros, pero tengo un apego muy fuerte con transmitir algún sentimiento, transmitir alguna emoción, y creo que por ahora es eso lo que quiero hacer, agarrar géneros y transformarlos en algo que... es un sentimiento que yo conozca y que pueda transmitir a la otra persona. Aunque sea un western, aunque sea de ciencia ficción, aunque no tenga nada que ver con mi vida. Bueno, ahora está escrita, de hecho, ya una nueva novela, pero es más bien una novela bastante onírica, de realismo mágico. La verdad es que el realismo mágico y el terror son mis géneros favoritos. Por ahora los libros que tengo escritos o por ahí planteados vienen más por ese lado. El terror me interesa muchísimo, y me parece que se pueden plantear muchísimas cosas desde el terror. También me parece un género bastante desaprovechado, y de hecho una de las novelas también de terror es también una denuncia que no tiene que ver conmigo sola, la protagonista no soy yo, no tiene nada que ver conmigo, no es una experiencia que yo haya vivido, pero es una situación muy común y pensé que el terror era el género apropiado para transmitirlo. Sí, al fin y en cuenta son andamiajes sobre los que construir y como tú dices, transmitir ideas, transmitir sentimientos, que es lo que al final es lo que nos llega de cualquier obra, sea del género que sea. Y me alegro lo del terror, porque yo también soy un fan absolutamente desmedido del género de terror, y me encanta saber que vas en esa lía, y tengo muchas ganas de leer lo que puedas hacer en ese género. De todas maneras, Paula, en esa línea de géneros, de posibilidades, claro, al final uno se plantea ¿realmente podemos contar lo que no hemos vivido? Bueno, no sé, si uno tiene mucha imaginación, seguramente. A mí lo que me pasa es que a mí me dan muchas ganas de experimentar con la propia vida. A veces yo creo que dibujo cosas que quisiera vivir para vivirlas, y un poco sí tiene ese poder el dibujo y la palabra, que solo nombrarlas y decirlas y dibujarlas hace que un poco existan o que sucedan. En mi caso, me interesa mucho seguir usando como la autobiografía y la autoficción y seguir jugando con la vida misma como género. Y como uno no es una sola cosa, la identidad todo el tiempo está fluyendo, y uno no es la misma persona siempre, y uno no se mira o por lo menos a mí no me interesa mirarme siempre desde el mismo lugar. Creo que cuando quiero hacer un libro o un proyecto trato de buscar otro punto de vista, otra forma de narrar, dependiendo de lo que me esté sucediendo, de las ganas que tenga, a veces quiero ir más despacio, otras veces quiero ir más rápido, otras veces quiero ser explícita, otras veces quiero ser más poética, otras veces quiero usar el, no sé, el realismo trágico. Como que me gusta mucho seguir experimentando todas esas posibilidades que uno tiene de narrarse a uno mismo que son infinitas también. Porque además esa narración de lo propio muchas veces creo que se confunde como a una especie de narcisismo excesivo, y sin embargo es una lección que no se debe olvidar que toda toda lección de vida es también política, ¿no? es una forma de expresión en ese sentido. Sí, yo creo que está visto como un narcisismo y seguramente tiene algo de eso, pero la única forma de poder entender al otro o el sufrimiento del otro es entender el sufrimiento propio y conocerse a uno mismo a fondo ayuda a que uno pueda conocer al otro y pueda sentir compasión por el otro, ¿no? como que no hay si uno no tiene esas ganas de conocerse es muy difícil que uno tenga ganas de conocer a otra persona. Tú, Gato, consideras también que esa biografía es en ese sentido una elección más allá de eso que estábamos comentando, de ese narcisismo y que tiene también evidentemente una expresión política? Obviamente, bueno, una de las primeras cosas que dije es que lo personal es político. Me parece que a veces sí está como un poco mal visto o no sé, como como que sea una historia que le pasó a uno es muy difícil escribir una historia que le pasó a uno. Elegir qué contar, elegir qué también es un ejercicio de creación muy difícil. Este libro yo lo vengo pensando hace 10 años no me arrepiento de nada porque yo todo ese tiempo estuve en análisis estuve conociéndome a mí misma y de hecho cambié en el medio ya de hecho ni siquiera en el medio más cercano a la creación del libro cambié completamente el enfoque del libro. y eso me hizo cambiar todo y querer conocerme y querer superarme y querer trabajar mis problemas y querer ser o sea una de mis frases es que no tengo nada más que hacer que mejorar y conocerme y que no sé yo al principio decía no yo tengo que estar bien y tengo que comer y tengo que poder vivir y tengo que poder tener un techo y tengo que luchar por todas estas cosas para que cuando escriba el libro diga si ella pudo yo voy a poder y y de repente un día una amiga que se transformó en mi hermana no sanguínea chica en el trabajo que tiene problemas muy parecidos a los tuyos solo que ella hace muchísimas cosas es mi nueva heroína y yo ese año fue un año en el que creí que no iba a pasar que dije fue en el 2016 dije de este año no paso no creo que pueda sobrevivir este año y me dolió muchísimo y justo esa semana leí una nota de una chica que se había suicidado porque los médicos forenses no le creyeron que había sido violada y en medio de esa depresión que me había generado el comentario de mi hermana la voy a nombrar como mi hermana y fue como yo nunca me pararía al lado del cadáver de otra mujer que se suicidó diciendo a mí me fue mejor yo soy más valiente yo soy yo pude y vos no ese no tiene que ser el enfoque tiene que ser solo contar la experiencia decir lo que sentiste y decir por lo que pasaste y la forma en la que ofrendes está bien y no soy quien para juzgar de la manera que me estás enfrentando ese testimonio ese testimonio es fundamental para conseguir transformar lo que tenemos a nuestro alrededor yo creo que si algo estamos aprendiendo en esta época es que los testimonios ayudan a entender y que cuando la gente cuenta sus experiencias todos de alguna manera entendemos lo que está pasando y si tienes un mínimo de dos de frente tienes un mínimo de cabeza empatizas y te das cuenta de los errores que se están cometiendo en esta sociedad y yo creo que la única manera de tirar adelante es precisamente a través de estas experiencias que contáis si no conocemos las experiencias no aprenderemos a ir adelante y a cambiar como sociedad como personas que debería ser el objetivo que tenemos en la vida el inventario de hacia adelante y yo creo que en ese sentido vuestras experiencias algunas tan dolorosas como la que tú cuentas Gato en tono de la gráfica las experiencias de vida como la que cuenta Paola yo creo que son fundamentales para que todos todas todes avancemos de alguna manera como personas no sé hacia dónde pero creo que sí hacia algo mejor espero es lo mínimo que podemos intentar hacer como especie intentar avanzar siempre hacia algo mejor en ese sentido yo creo que os tenemos que agradecer ya va siendo hora de ir acabando esta charla en la que hemos hablado de muchísimas cosas y no se me ocurre mejor manera de acabar que agradeciéndoos que con vuestros testimonios nos deis la oportunidad de aprender y de entender de comprender y de intentar ser algo no sé si mejores pero un poquito por lo menos ¿no? yo siempre creo que todo va a estar mucho mejor y mucho peor al mismo tiempo en el futuro así que muchísimas gracias espero que tengamos razón y no yo y bueno nada la verdad que me siento muy honrada de que me son invitados sí muchas gracias Álvaro gracias Gato me encantó esta conversación gracias Pao gracias a las dos gracias a Casa de América y espero que la próxima conversación que podamos tener no sea precisamente con unas ventanitas en una computadora sino que pueda ser por fin ya habiendo su programa seamos optimistas seamos optimistas Gato vamos a intentar ser un poquito optimistas y vamos a ver si la próxima charla la podemos hacer presencialmente y compartiendo todas las experiencias en directo que yo siempre creo que es mejor bueno muchas gracias a todos a todas a todes y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima